La vida y el triste final de Luana Anders Nacida como Luana Margo Anderson el 12 de mayo de 1938, Luana Anders comenzó su carrera en el mundo del espectáculo como mensajera en bicicleta, en la Metro Goldwyn Mayer, junto con sus compañeros actores Jack Nicholson, Sandra Knight y los futuros productores de cine George Edwards y Fred Ross. Convenció a Nicholson para que se uniera a ella en su clase de actuación improvisada con el legendario maestro y actor veterano Jeff Curry. Sus otros compañeros de clase incluyeron a Sally Kellerman, Richard Chamberlain, el director productor Roger Corman y el guionista Robert Downey. Luana comenzó su carrera como actriz en su adolescencia en las películas B de la década de los años 50 como Reform School Girl en 1957, junto con su amiga de toda la vida, Sally Kellerman. Y Life Begins at Seventeen en 1958, en la que coprotagonizó con el actor y futuro productor Mark Damon. También trabajó con Damon en The Young Racers de 1963 de Roger Corman. El técnico de sonido trabajando en The Young Racers le preguntó si quería protagonizar su primer trabajo como director. El técnico de sonido era Francis Ford Coppola y Anders interpretó a la intrigante y engañosa Lois Halloran en el primer largometraje de Coppola, Demencia 13 de 1963. Demencia 13, conocida en el Reino Unido como The Haunted and the Hunted, es una película de terror y suspense en blanco y negro de 1963, realizada de forma independiente, escrita y dirigida por Francis Ford Coppola y producida por Roger Corman. Fue el debut como director de largometrajes de Coppola. La película está protagonizada por William Campbell y Luana Anders como Barb Patton, Mary Mitchell y Patrick McGee. Fue estrenada en los Estados Unidos por el American International Pictures durante el otoño de 1963 como la mitad inferior de una función doble con X, The Man with the X-Ray Eyes de Corman. Interpretó a la hermana de Vincent Price, Catherine Medina, en The Pit and the Pendulum de 1961, de Corman también. Anders actuó junto a Charles Grodin y John Gabriel en Sex and the College Girl en 1964. The Pit and the Pendulum es una película de terror de 1961 dirigida por Roger Corman y protagonizada por Vincent Price, Barbara Steele, John Kerr y Luana Anders. El guión de Richard Matheson se inspiró libremente en el cuento del mismo nombre de Edgar Allan Poe, de 1842. Ambientada en la España del siglo XVI, la historia trata sobre un joven inglés que visita un imponente castillo para investigar la misteriosa muerte de su hermana. Después de una serie de revelaciones horribles, apariciones aparentemente fantasmales y muertes violentas, el joven es atado al dispositivo de tortura titular por su cuñado lunático durante la secuencia culminante de la película. Luana estuvo en tres películas para el director Curtis Harrington, la ingenua Ellen Sands en Night Tide de 1961, un cameo como invitada a una fiesta en Games en 1967 y la bibliotecaria reprimida Lois en la perversa The Killing Kind de 1973. Anders alcanzó el estatus de culto como Lisa, la maravillosa habitante de una comuna hippie en Easy Rider en 1969. Robert Allman con frecuencia le dio crédito a Luana por haber iniciado su carrera. Tiene un pequeño papel como una prostituta que Sandy Dennis recoge en That Cold Day in the Park de 1969. El amigo Jack Nicholson se aseguró de ver y comentar la película durante el Festival de Cine de Cannes, donde Easy Rider ganó la palma de oro. La publicidad posterior le dio a Allman la notoriedad para lanzar su carrera. Con frecuencia actuó en películas con un buen amigo de la vida real. Nicholson fue especialmente memorable en esa película donde interpreta como una fiestera que cantaba budista en The Last Detail de 1973. Luana fue aterrorizada por un Mickey Rooney trastornado en un estudio abandonado en la rareza Gonzo Inédita de Manipulator de 1971 y protagonizó Greaser's Palace de Robert Downey Sr. de 1972. Anders apareció en Shampoo en 1975, una película que, según los informes, se basaba en su romance con el peluquero Richard Alcalá. La imagen fue escrita por su amigo y compañero de clase de Corey, Robert Downey. Tuvo un papel recurrente en la telenovela diurna de Santa Bárbara en 1984. Entre los programas de televisión a los que Luana participó como invitada están Hunter en 1984, Ironside en 1967, Dragnet en 1967, Hawaii Five-Ou en 1968, The Andy Griffith Show en 1960, One Step Beyond en 1959, Los Límites Exteriores en 1963, Ben Casey en 1961 y El Fusilero en 1958. Anders coescribió el guión de la comedia Limit Up en 1989 y no fue acreditado en el guión de la comedia de acción y aventuras Fire on the Amazon de 1993, que fue la película debut de Sandra Bullock para Roger Corman. Apareció en varias películas con su colaborador Richard Martini, incluyendo You Can Harry Love de 1988, sobre la cual Variety declaró Ya era hora de que volviéramos a ver la gran Luana Anders en la pantalla. Fue miembro del grupo teatral de comedia de improvisación The Committee. Luana Anders, budista de toda la vida y partidaria del capítulo estadounidense de la Soka Gakkai International, murió el 21 de julio de 1996. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Luana Anders, les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!